Las usaba, las instrumentalizaba y a través de su fama pública en redes ocultas socializaba estos videos. Las autoridades colombianas afirman que el reconocido luchador de artes marciales, el estadounidense James Chultz, ingresó a Colombia 10 veces entre el 2018 y 2022 y presuntamente tuvo vínculos con una red de trata infantil en Medellín, Antioquia, a través de la cual presuntamente habría violado a 18 menores de edad. Y tenía a través de sus redes sociales internas y difundía a través de otras redes estos videos sexuales con las niñas. Activistas de derechos humanos de los niños hacen un llamado a las autoridades para revisar y endurecer las penas contra propios y turistas que cometen delitos sexuales en el país cafetero. Uno de los grandes temas que tiene que centrar es precisamente este fenómeno porque este fenómeno desprende mucha violencia contra los niños y niñas en Colombia. En lo corrido del 2023, 215 operaciones contra redes de trata de niños han realizado las autoridades que han dejado 382 capturas, entre ellas la del deportista aprendido en Miami el fin de semana y quien puede enfrentar una condena de 30 años de prisión. La primera responsabilidad tiene que caer en casa, ¿no? Papá, mamá, quien cuida a los niños. James Schultz es el séptimo extranjero capturado este año por delitos sexuales cometidos en Medellín. Su captura se logró en un operativo conjunto de las autoridades colombianas y estadounidenses. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.